¡Viven a los niños! Con la coordinación de Cultura y de Bibliotecas Públicas se inició el proyecto Lectura en Voz Alta, Apégate a la Lectura. Se agrupó en la Biblioteca Cheineme a la población infantil, al adulto mayor y personas con diversas discapacidades visuales. Este programa también será extendido a la Biblioteca Luis Eduardo Páez Curbel y Mario Javier Pacheco. Con ello, a su vez, estamos haciéndole una invitación a toda la población ocañera para que se vinculen a este maravilloso proyecto y tengamos lectores voluntarios para hacer este sentido de promoción de la lectura y sigamos formando cultura en nuestra población ocañera. Que esa lectura en Voz Alta llegue a los hogares utilizando los libros de las bibliotecas públicas, pero se convierta en una práctica en la cual padres, hijos y la familia en general puedan encontrarse. Se resalta la labor de los lectores voluntarios que permite que las personas con discapacidad visual comprendan la narrativa de cualquier obra literaria.